¡Muy atentos a un fuertísimo aplauso! La clase de sexto de infantil, durante este curso, estamos co-proxeto sobre un mamífero que está en perigo de extinción. Xa lo dí a todos estos nenos e nenas o mamífero que estamos estudiándonos. Olincia Ibérico. Olincia Ibérico é un mamífero que está en perigo de extinción, pero na Unión Internacional para a Conservación da Natureza estableceron que hai moitísimos mamíferos que están tamén en perigo. Xa lo recorda que tantos animais mamíferos están en perigo. Cuatrocentos cinco. Dos centos cinco. E deses, hai uns que están en perigo crítico. Con ese se elaboraron unha lista vermelha. En perigo crítico, ¿quantos están xa? Dez. Dez. E os nosos compañeros vamos a decir o nome desses animais que están en perigo crítico. A lamostra azul. O pez cera de campanario. Leopardo de lamú. El guapo. Albatros de cristal. Moito. 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 E ti, Ismael, velle outros cinco que tamén están en perigo crítico. O abejo rocundro. O abejo rocundro. O cocodilo. O cocodilo. O guiroco. O pauguin chilo. O maquita. O abejo rocundro. O cocodilo. Ben, os dos. Dejamos ahora las cartolinas vermelas y debemos pasar al puerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!